Un pavo, ¿vale? Me dice una vez, tío, me encantan tus clips, pero hay uno que cada X tiempo me saca un susto, no diré por qué, no diré en qué condiciones, ¿neurales? Seguramente estuvo viendo el vídeo, la antigua que tenía yo pesaba más. Encima, el clip ese sí que fue rollo hecho al horror total. ¿Qué pasa? Chicas, ¿qué te has imaginado? Buenas noches, hazte bolita. Cariño, cariño mío, me cago la puta. ¿Pero por qué haces clip de eso? ¿Cómo haces clip de eso? Aquí se exposea todo. Te tiro esto. Y eso no lo exposeas, ¿no? Que te tienes que levantar. No, porque no se ve. Los clips de Smallville están muy guapos, o Small Life, o como coño se llame el juego. ¿Lo que quieres? ¿El tamaño chico? Sí. Eso fuera la polla. Tiene una pena que ya no juegue con esa gente. Es una pena. Porque se quedaron full rolling. Yo ya no voy rolling. Pero bueno. Pues... Volviendo al tema. De las fotos. Que nos vamos por las ramas. Entonces... ¿Cuándo rentaría a empezar? No sé. Ninguna, ¿no? Es que... Si lo hemos pasado, pasé. Sí, pero... O sea, si voy a dedicar... Trabajo... Que sea el trabajo... El trabajo es diario. O sea, me pasaría toda la mañana haciendo cosas y luego a lo mejor cuando quedamos y te rentas hacemos y no, no. Entonces... ¿A quién es lo que te iba a preguntar? Que te iba a preguntar por WhatsApp, pero es que no sabía cómo explicártelo si no fuese en persona. Te tengo una propuesta. Y no, esta vez no es de mano. Nada. ¿Cómo? Nada. Olvídalo. Olvídalo. No quiero olvidarlo. Necesito una respuesta. Uh. No, gente. ¿Qué? He hecho la broma. Te tengo una propuesta y esta vez no es... Ah, vale, vale. Vale, ya le he estudiado. Joder, le he acostado, ¿vale? Chale, todo el mundo se ha quedado con... 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 Con la mano. No, güey. Chale. Vamos a calmarnos. Era una broma. Me está pidiendo matrimonio, güey. Era una... ¿O no? No. Ah. ¿Ves? Te pasa por decir que no. La mano en la que me he roto. Ay. A ver, déjame verla. ¿Me hice pupa? Tienes pupita. Saca el anillo del agua. ¿Qué he hecho? Ha sido él. Este es el león, tío. Bienvenido al club. ¿Espera qué? Sé que estás fuera de contexto, ¿vale? No lo he dicho así. Espera un momento. No le ha dado tiempo. Se ha pasado un segundo. No le ha pasado un tiempo, ¿no? Pero bienvenido a qué club. ¿Está casado? No sé. Estén. ¿Hago que contarme? Ah, vale. Vale, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Fájelo. Este hombre... No, no quiero explicaciones. No quiero explicaciones. No sé dónde iba, pero no quiere explicaciones. No, ahora voy a explicarlo. Este hombre ha tenido más accidentes. Que... Que... Juan Carlos de Borbón. O sea, este hombre no es mitad cíborg. Porque se regenera. Yo que sé. Aquí este pavo ha venido al canal mientras yo me estaba pasando Assassin's Creed Origin la primera vez. Diciéndome. Estaba haciendo parkour y creo que me he roto la pierna. Otro día me viene y me dice... Tengo el brazo inmovilizado porque me he hostiado haciendo no sé qué jugando al baloncesto. Otro día viene y me dice... Es que no puedo caminar porque haciendo no sé qué me ha pasado no sé cuál. Sigue vivo por... Pues normal que tenga tantos puntos en el canal. Está siempre roto. Normal que tenga el mismo robo este. La primera fue haciendo parkour y cayéndome en la mano. La segunda fue robando fruta. Siendo furbo. Y tercera siendo furbo. Furbo, 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 furbo. Lo de robar es por sangre. No, no termina el chiste. No termina el chiste. No termina el chiste. Pues sabes que estas monedas son de cobre. Mira, me escucho. Creo que no se sabe ni su bandera. No se escucho. Creo que no sabe ni su bandera. Vamos a ver. Mira, lo has dicho bien. Bueno, depende de que la la veas. Bueno, claro. Un momento, me acuerdo de que cuento una cosa. Si es que es lo mismo. O sea, ¿entonces me estás diciendo que si pones un loguito en el medio, estás en Andorra? Ah. Ah. Técnicamente hay loco en el medio. Porque no sé si preguntar. Porque técnicamente. Uy, tradicional. Es que yo si me pongo aquí tradicional. Lo tradicional muchas veces. Ah. Vale, tengo una águila. No, estoy diciendo que es un cable ahí, yo tío, ¿o qué? ¿Qué pasa? Pongo Rumanía y me sale Rumanía mujeres. Lo primero, lo primero que me sale es Rumanía mujeres, tío. Dale, dale, dale. Te parece estar a dos kilómetros, tío. Vale. Pues bueno. ¿Qué tiene? Son mujeres, tío. Dan miedo. Eso es lo que tiene. ¿Por qué Rumanía es conocida? Número uno. Mujeres. Sí. Mismamente. Eso también dicen de todos lados. De España, ¿qué vas a decir? Hombres. ¿Por qué? A ver, el prototipo de hombre español es muy guapo. Otra cosa es lo que hay actualmente en España. ¿Vale? ¿Cuál es el prototipo de hombre español? Un torero. ¿Esos guapos de qué? El estilo no quema de animales. Mira, busco un torero. No, chayán. Guapísimo. Parece... 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 Mi tío Gustavo. Busca hombre español. Tío, ¿por qué? Porque este pavo parece Pablo Motos, pero... Pero bien. No, como... ¿Como estereotipo español? ¿Para ella? No, estereotipo hombre español. ¿Hombre sin H? Hostia, yo he pulso a la H. Ajá. ¿Pero y ese potosop? A ver. La de abajo, la de abajo. ¿Cuál? ¿Este? Ese. ¿Y ese potosop? Eh... O parece, hermano. Mira, si tú me dices... Que hay un español que realmente sea así... Pues eso. Es lo que van diciendo. Otra vez es lo que hay actualmente, ¿vale? No, no. Pero es que es nunca. Pues eso. Nunca. En ningún momento. Es así... Es como... Nos han hecho ver a los toreros, ¿vale? Bueno, si buscas Pacirri, creo que era el... Este pavo. Este es un torero. Sí. Que será el estereotipo... Mau guavo. Lo de los arroz con tomate. ¿Eh? Los arroz con tomate y marisco. Como carros con tomate. Pero... Pero... Pero como haré. Ah. Perdón. Uf. Me fui, ¿vale? Uf. Ahora mismo están los valencianos... Llorando. Mira el cual. ¿Qué me van a venir a hablar en valenciano? De hecho, sí. Lobo busca a hombres romano. Dime que no va a salir algo raro. ¿Por qué hay dos gays, eh? Es Paco. Porque hay dos gays. Este se podría llamar Paco, tío. Tío, soltero que está todo el de acaichón. ¿Cómo? ¿No es el corazón? Es un de abajo en la descripción. Eh... A mí me salió uno sin camión. Sí, a mí me están saliendo varios. El que tiene a tu acaichón. Sumamos y este pavo. Y el que tiene a tu acaichón. Es que sí, eso es muy rumano, eh. La verdad es que sí. Pero el soltero que está... El soltero que está todo el día cachondo al saber que su cita era de Rumanía... También tiene un toque. Literalmente el pavo. Al enterarse de que su cita era rumano. Mira Discord. Típico rumano. ¿Lul, tú? ¿No haces otro? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿A cuál de todos? El calvo. ¿Este? Está muy triste. ¡Dime! 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 Venga, chao Tienes razón, no es racista porque eres de ahí Mira, busca hombre oso No Joder A mi se me la cularon Oh, mira está ahí Aquí está, muere el hombre rumano que se quemó a los bonzo En castellón Estén intentando decir que no es rumano Total An old man with a beard Totalmente yo, tío Soy ese Soy ese Uff, lobo Uff, chamo Ha vuelto Ha vuelto El real Si este es el que tú conoces No sé quién es Ya, pero No lo conozco y no sé quién es Te contestó a la mierda esta O sea, mismo te sigue Así que conocerle le conoces Me da miedo Me da miedo a saber quién es Tengo varios nombres en mente Se quede claro Chan, chan, chan Y muy posiblemente sé dónde vive Creo que sí Sabemos dónde vives Porque sé dónde vive cada persona que juega LOL Que conozco O sea que Ten mucho cuidado Lo bueno que tiene Twitch Es que Ahora puedes leer todo lo que dijo Alguien de aquí Alguien de aquí Si sabe dónde vivo Y no diré quién soy Es que mira O sea, es persistente Es persistente, eh Es Tío, quiero saber quién es Es una cosa Me encanta Me encanta porque empezó con Buenos días Comí croquetas Esto en marzo de 2023 Vi la historia De un man Y dije Y dije de pasarme Luego volvió Diciendo Hecho tú un LOL En ese margen No sé si me conocen en vida real No creo Te sigue en Instagram Para ver Pilla tu NGL Te sigue en Instagram Y puede ser por conocerte Seguramente Buah, qué pena a ti Bueno, de hecho no Porque si fuese el caso Porque si fuese el caso Sería muy fácil pillarlo Porque yo mi Instagram En verdad está muerto O sea, me sigo una persona Cada tres meses, ¿sabes? ¿Pues el del LOL te siguió? ¿Eh? ¿El del LOL te siguió? ¿Quién? El del LOL ¿Yo qué sé? Es que no sé quién Es que si me pone Si me pone esto No tengo ni idea quién es ¿Eh? Voy a poner su nombre Si no No se ve ¿Para que se note quién es? Yo lo que sí sé Es que me voy a ir a la mierda Pues yo si bajo un poco Ya voy por una semana Adiós.